muy buenas a todos señores y señores del fifa móvil cómo están espero que estén muy bien hoy estamos en la cuenta despercho fernando suscriptor que no prestó para probar una cartaza tienen la chance durante este evento de sacar a rival 215 totalmente gratis ayer vi el vídeo de tío de fifa que los invito a que vayan y miren porque te da toda la información de lo que vas a poder sacar en el evento retro estar si alguno por ahí tiene la carta de van der sar 117 por tirazo o tal vez cartas como jalan boler cristiano ronaldo el árabe vinicius algún que otro chetado los invito a que me hable por instagram porque mi twitter está suspendido por el momento no me pueden hablar por ahí así que por el momento si alguno tiene alguna carta interesante como en el caso de peter chep también me pueden hablar por instagram que voy a dejar el enlace en la descripción cartas muy buenas como en el caso de araujo seguramente más tarde tengamos un vídeo de algunas recomendaciones que te voy a dar para que tengas en cuenta cómo encarar este evento retro estar y tenemos que hablar de la carta que vamos a estar probando a dama tron de 158 en ritmo 148 en regates 4 de skill y 3 de pierna mala además ex extremo derecho y viene con 3 de pierna mala algo que no es positivo y su refuerzo tampoco es el mejor refuerzo de control de balón pero tiene estadísticas muy buenas esta dama tron de como el tema de la fuerza 131 en fuerza muy buen ritmo alto en ataque bajo en defensa un metro 78 hace la ruleta un total de tres rasgos especiales para adama tron de que vamos a ver si es una carta buena si rinde sino sino cuánto será la calificación final si esperabas ver la review de adama tron de te invito a que reviente ese botón de me gusta también te invito a que te suscribas al canal si no lo estás y que actives la campanita muchas personas que miran el contenido no están suscriptos por acá lo tenemos a dama tron de en el equipo de fernando rango 25 115 en grl 199 en ritmo 180 en regates se podría decir que para un extremo 180 en regates es poco tiene buenos números en control de balón fuerza llega a alcanzar 138 velocidad es muy rápido pero miremos la aceleración creo que lo mejor de estar a dama tron de es su aceleración llegando a alcanzar 199 en ritmo la verdad una bestia y todavía no está mejorado al máximo por acá vamos a comparar con bernardo silva que si lo tenemos al máximo y obviamente la carta de adama es mucho más rápido tiene mejores números en aceleración pero luego la carta de bernardo silva lo superan prácticamente en todas las estadísticas menos en fuerza pero en agilidad en pases en tiros bernardo silva es muchísimo mejor hasta en defensa así que cuidado a dama que es un extremo rápido un extremo tiene buenas estadísticas pero también si lo comparamos con almirón 112 mejorado rango 25 vemos que almirón tiene mejores números en regates en agilidad y en reacciones y luego lo único que termina ganando a dama en este tipo de jugadores es en el tema de la fuerza llegando a alcanzar 138 así que vamos a ver qué tal no fue en los partidos del cara vamos a tocar a con adama traer primera jugada intentamos patear desde afuera con la pierna mala segunda jugada nuevamente lo íbamos a intentar con la pierna mala y el rival que siempre tapaba los tiros y vamos a seguir intentando dolor y al final si con la pierna buena llegábamos a abrir el marcador minuto 17 aproximadamente del primer tiempo aparecía adama ahora sí para poner el 1 a 0 hacíamos amago de tiro abierto y luego ruleta y tiro cruzado para cada más meta su primer golcito otra vez iba a tener una muy buena chance pero hacíamos un regate de más y nos quitaba el balón eder militado nuevamente íbamos a tener la chance con la dama que se metía dentro del área peleaba ponía un poco de físico ahí poquito de fuerza pero no logramos pasar al defensa nuevamente por acá lo íbamos a intentar nos íbamos bien del primer defensor nos íbamos por acá nos íbamos por allá el rival que empezaba a hacer entradas más agresivas y la verdad que se complicaba un poquito más encontrar una jugada limpia para dama trolley en este primer partido que lo estábamos probando nuevamente nos íbamos bastante bien del defensor pero otra vez el rival que lograba taparnos la jugada y ojo que picamos de contra y ahora sí a dama con la pierna mala prácticamente el gol estaba servido luego de ese pase de edar militado y poníamos el 2 a 0 y doblete de este jugador en este partido nuevamente por acá iba a aparecer a dama ya veníamos 2 a 1 ruleta nos íbamos de una marca nos íbamos de otra y el rival que nos sacaba el portero pero ya no nos daba el tiempo para quizás apuntar bien y al final erramos esa jugada nuevamente por acá a dama bailando un poco al defensa pero fue un partido en el cual el rival constantemente se tiraba por todos lados y era muy difícil encontrar ese tiro limpio siguiente rival ojo como arrancábamos a dama convertido prácticamente en maradona porque se regateaba todo y cuando pateamos a portería el balón rebotaba en el defensa la jugada que continuaba logramos recuperar con roberto carlos este que combinaba para dama trolley que se iba de la marca de fofana un fofana muy pero muy bueno combinamos con nazario este para otra vez roberto carlos y roberto para a dama traer que encontraba su golcito minuto 14 logramos poner el 1 a 0 luego de haberlo intentado una muy buena jugada pero que el balón rebotaba en un defensa nuevamente para que vamos a tener la oportunidad con la dama que se iba por la banda salía el defensa metemos un tacón a tacón nos metemos hacia adentro y si definición con la pierna mala 3 de pierna mala para a dama traer que por el momento no estamos viendo quizás que erre algún tiro son todos los tiros que hice con esta carta y este partido íbamos a ganarlo porque el rival se iba del partido así que dos goles de adama que venía muy bien ojo al siguiente rival minuto 69 nos tiraba centro veníamos poniendo 2 a 0 y adama que encendía el turno se metía entre la defensa teo hernández a la marca también saliva y si 2 a 1 logramos descontar minuto 72 si te está gustando la review de adama trolley te invito a que reviente ese botón de me gusta además que te suscribas al canal nuevamente a dama iba a tener la oportunidad de buscar quizás la chance de empatar el partido y si lo iba a encontrar porque metíamos asistencia con ronaldo nazario éste se metía adentro de la defensa dejaban dos de mujeres en el camino con ese amago tiro abierto y 2 a 2 siguiente jugada muy buen cabezazo por parte rival que pegaba en el palo salíamos rapidísimo maldini para dama trolley a la marca iba fred que estaba mejorado al máximo y empezamos prácticamente velocidad aceleración a dama trolley imposible que lo alcance y nuevamente definición con la pierna mala y si 1 a 0 minuto 14 otra vez a dama trolley metiendo un gol al minuto 14 vamos a seguir viendo algunas jugadas más por acá porque lo íbamos a intentar otra vez por acá con a dama nos íbamos de tío hernández otra vez salía bastón y a la marca y no logramos pasar al defensa otra vez repetíamos la jugada y a dama que la ruleta no salía no salía bien la ruleta otra vez a dama nuevamente con tío hernández que lo está en el camino y a bastón y no lo podíamos pasar pero la cuarta fue la vencida porque si tío hernández a la marca bastón y nuevamente amago de tiro nos metíamos dentro del área nos girábamos y con la pierna mala nos perfilábamos hacia portería y logramos meter el 2 a 0 buen regate buena jugada y por suerte ahora si llegamos algo nuevamente a dama por acá que se metía dentro del área lo estamos probando de extremo izquierdo balón que pegaba justo en el palo si no era el tercero pateamos de afuera y el portero nos decía que no siguiente rival a dama también iba a estar muy encendido en este partido porque metíamos doble ruleta por acá por allá nos metíamos dentro del área pateamos a portería y si uno a uno logramos encontrar el empate con esta carta que bueno había sido un poquito complicado poder avanzar poder pasar la defensa del rival pero al final lo logramos y descontábamos 2 a 1 por el momento nuevamente a dama que iba a estar muy pero muy atento a la jugada ya que no tiene portería el balón que no pasaba el defensa defendía bien pero a la siguiente jugada a dama que iba a regatear prácticamente a varios defensores y lograr el empate 2 a 2 minutos 63 aproximadamente el segundo tiempo lo que nos daba tiempo para tratar de buscar el tercer gol y si y el tercero lo tenía que meter a dama sí o sí por acá el rival que se equivocaba con teo ronaldes también con pastor y a dama que lograba recuperar el balón a puro huevo y si 3 a 2 nos íbamos a llevar la victoria y hat trip de esta carta que nos daba la remontada quiere decir de a dama trabre vale la pena meterlo en el team te voy a ser sincero la verdad que no vale la pena si lo vas a utilizar como titular no lo hagas y lo vas a utilizar como revulsivo podría ser una buena opción pero también su rendimiento no es de los mejores lo único bueno que tiene es su aceleración su velocidad y también su fuerza pero luego se lo siente un poco tosco los tres de pierna mala sinceramente no se nota pero quizás en algunos momentos se demora muchísimo a la hora de patear así que esta ha sido la review de adama traoré dejame los comentarios que te pareció si es la carta te gusta o si no te gusta si lo meterías en tu team o tal vez buscarías un mejor extremo gente nambro y nos estamos viendo hasta la próxima